Empleo ha hecho públicos los cursos prioritarios para desempleados en Extremadura. Los centros de formación de la región conocen desde ayer si se les ha concedido o no algunos de los cursos prioritarios para trabajadores desempleados que se solicitaron el pasado mes de febrero. La Consejería de Empleo, de la que dependen estos programas, los dio a conocer ayer por la tarde para satisfacción de los responsables de las academias de formación que llevaban esperando que se publicasen desde el mes de julio. Se trata de planes formativos financiados por el Fondo Social Europeo que los alumnos pueden seguir gratuitamente. La ventaja que ofrecen es que son eminentemente prácticos y ofrecen posibilidades de empleo para los alumnos. De ahí que no solamente los centros de formación de la comunidad autónoma sino también muchos parados estuvieran molestos por la tardanza. Finalmente se impartirán un total de 321 cursos dirigidos a 15 alumnos en cada uno de los casos por los que se van a beneficiar cerca de 5.000. Además se necesitarán profesores para impartirlos y personal administrativo para gestionarlos con lo que se promoverá el empleo. Se trata de programas de todo tipo desde jardinería y socorrismo hasta mecánica que equivalen a los del antiguo plan de formación e inserción profesional.